A 4 horas de Huacabelica se encuentra Zedja, una localidad que alberga cerca de 3.500 habitantes, que cuenta con el servicio de telesalud que les permite acceder a una atención especializada a distancia. Prueba de ello, en el Centro de Salud Zedja se realizó la campaña de salud por telemedicina que atendió a más de 100 usuarios. Se inició con el tamizaje y exámenes básicos para diagnosticar y tratar patologías que presentan, en donde casi el 50% de atendidos pasaron por una teleconsulta. Con el apoyo de los profesionales del SAMU y de la Dirección de Telemedicina, se habilitaron cinco teleconsultorios para brindar una atención especializada, de la mano de los galenos del Instituto de Salud del Niño Breña, Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, 2 de Mayo, Cayetano Heredia y el Regional de Huacabelica. Las especialidades más demandadas fueron ginecología, oftalmología, medicina interna, urología, pediatría y subespecialidades pediátricas. De las 47 atenciones por telemedicina, solo una paciente fue referida, mientras que el 98% concluyeron en un manejo conjunto, ya que se resolvieron en su primer nivel de atención, evitando los gastos por traslado y congestionamiento de los hospitales. Para generar la demanda del servicio de telemedicina, se orientó a la población sobre esta nueva modalidad de atención que ya está implementada en 65 establecimientos de la región, ampliando el acceso y oportunidad de los servicios de salud en Huacabelica. Estos son los grandes resultados que dejó la tercera campaña de telemedicina en el interior del país. La próxima puede ser en tu región. Gobierno del Perú. El Perú primero.